19% del 55% de la porción, consuma aceite de oliva El 30% de girasol, el 20% ambos Yo antes de esto, calcularía todas las probabilidades ¿Cómo? Te coge y te hace esto Te hace un dibujito Y tu pones dos circulitos Y pones las probabilidades Dice que la probabilidad De que consuma aceite de oliva, vamos a llamarle O El 55% es 0,55 ¿Vale? De girasol El 30% Y de ambos tipos, es decir, que consuma de aceite y de girasol Es 0,2 Entonces yo con esto puedo rellenar esta gráfica entera Te voy a decir como Vamos a ver Por lo pronto yo puedo rellenar esto Que es 0,2 ¿Vale? Ahora, si la probabilidad de que beba aceite de oliva es esta ¿Cuánto tiene que valer este trozo? Pues P de O menos 30% Bien 0,55 menos 0,2 Que es 0,35 ¿Vale? Y la probabilidad de que toma aceite de girasol ¿Cuál es? Probabilidad de G menos Ahí está Ahí está No de que toma aceite de girasol De que toma aceite de girasol Todo esto De que solo toma aceite de girasol Sería 0,3 menos 0,2 0,1 Y sabiendo esto y esto y esto Puedo calcular lo de fuera Porque yo sé que la suma de todas las probabilidades Tiene que ser 1 ¿Vale? Entonces lo de fuera tiene que ser 1 menos 0,35 Menos 0,2 Menos 0,1 0,65 0,35 Y con esto Yo tengo todo lo que puedo calcular Lo he calculado ya Todo Y hazlo cuestion de ver lo que me preguntan Dice Si consuma aceite de oliva ¿Cuál es la probabilidad? Que consuma también aceite de girasol Es muy importante interpretar en la pregunta Si consuma aceite de oliva Si es condicionado a que consuma aceite de oliva Que consuma también de girasol Y es que le pico la fórmula de condicionada Que consuma girasol y oliva Partido que consuma de oliva Esta la C 0,2 Pero ahora ¿Cuál es la probabilidad de que Consuma también aceite de girasol? Ahí está Consuma las dos Ajá Pero el de una condicionada Ajá Y la probabilidad de que consuma aceite de oliva Es 0,55 Este trozo más este trozo Me lo dan allí ¿Y como has dicho que lo he ordenado en plan? ¿Sabes que hay que hacer la G primero? ¿Cómo? La G primero ¿Qué condicionada a O? Porque me dicen Si consumo aceite de girasol Esa es la condición La condición va abajo Espérate La primera Si consuma aceite de oliva La condición va abajo Lo que lleve en el si O sabiendo que Va abajo ¿Eso da? 0,36 Periodo Sigo Ahora Si consuma aceite de oliva No Si consuma aceite de girasol Si consuma aceite de girasol ¿Cuál es la probabilidad de que consuma también? De que no consuma aceite de oliva Chan, chan Miedo Intriga No Dolor de barriga Y aquí Te lo está inventando La probabilidad de que consuma aceite de girasol De 0,3 Esto es lo que acabamos de hacer Vamos a ver ¿Cuál es la probabilidad? Voy a cambiar el orden De que consuma aceite de girasol Y no consuma aceite de oliva Lo hemos hecho antes Lo hemos hecho antes Sería Todo esto De que consuma aceite de girasol Y no de oliva Menos esto ¿Vale? Sería este trozo nada más 0,1 Que es lo que hemos hecho antes Esto sería Probabilidad de G Menos la probabilidad de intersección ¿Vale? La fórmula te la tiene que grabar En la cabeza Pero tú entiendes la idea ¿O no? Sí, sí, sí Entiendes la idea No te tienes que liar Te he hecho el dibujito antes He usado esa fórmula ahí Pero vamos Que yo en el gráfico lo veo ¿Cuál es la probabilidad De que consuma girasol Y no oliva? 0,1 Esto no le tengo que dar más vueltas No tengo ni que escribir Fórmula ni nada Y ahora el bonico del to ¿Cuál es la probabilidad De que No consuma ninguno De los dos tipos de aceite? O sea, probabilidad De que no consuma Aceite de oliva Y no consuma aceite de girasol Y vuelvo A dejarme de tontería De fórmula Porque está aquí En el dibujo Es 0,35 Yo haciendo el dibujo Ya lo tengo todo Lo que quiero que vea Es que los dibujitos Valen pargo ¿Cuál? ¿Este? ¿Y este lo ve? Sin necesidad de fórmula Ni nada Tú haces el dibujo bien Lo rellenas bien Y te sale todo el tirón Esto es nuevo Pero quiero que te Que te fije bien En el dibujo ¿Este lo ve a el dibujo? Ya está Ya está